Hola, soy Santiago Carrillo de Grupo Enroque Estrategias de Crecimiento Empresarial y hoy quiero compartir contigo tres estrategias de posicionamiento de marca que te ayudarán en esta nueva realidad. A continuación. Antes de empezar, te invito a que veas nuestro video de qué es el posicionamiento de marca y de cómo posicionar una marca en el mercado, te dejo el link en la descripción para que tengas una idea más clara de lo que me refiero en este video. Primera estrategia. Define los valores de tu marca. Y yo sé que cuando hablamos de valores, mucha gente piensa que es algo poco pragmático o poco implementable, pero permíteme decirte que este es uno de los fundamentos del posicionamiento. Para que tengas una idea, cuando Steve Jobs regresó a Apple a salvarle de la banca rota, una de las primeras cosas que hizo fue justamente esto, definir los valores de marca. Se preguntó, ¿qué representa Apple a parte de computadoras que nos ayudan a hacer un trabajo? Y la respuesta dio como resultado la campaña Think Different, que ahora es reconocida internacionalmente como una de las campañas que catapultó a la empresa a posicionarse en el mercado de la manera en la que está posicionada hoy. En el artículo que acompaña este video, te dejo algunas preguntas que creo que son importantes que respondas y que respondamos todos cuando pensemos en cómo debemos crear estos fundamentos de marca, estos valores de marca y qué representan y cómo le ayudan a nuestro potencial cliente a resolver sus problemas. Para mí, marketing es sobre valores. Este es un mundo muy complicado, es un mundo muy ruido, y no vamos a tener una oportunidad de que la gente se recordara mucho de nosotros. No compañero es. Y así, tenemos que ser muy claros en lo que queremos ellos saber sobre nosotros. Ahora, Apple, fortunately, es una de las dosas de la mejor marca de la vida en el mundo. Right up there con Nike, Disney, Coke, Sony. Es una de las grandes de las grandes, no solo en este país, pero en el mundo. Y, pero, incluso, una gran marca necesita investimiento y carencia si es que mantiene su relevancia y vitalidad. Y la marca Apple ha claramente sufrido por la negación en este área en las últimas de las últimas de las últimas. Y tenemos que traerlo de vuelta. La manera de hacer eso es no hablar de los velocidades y feeds. Es no hablar de MIPS y MHz. Es no hablar de por qué somos mejor que Windows. La industria de la industria intentó por 20 años que te demostró que la comida es buena para ti. Es una ley, pero ellos intentaron de hacerlo. Y la ventas estaban como esta. Y luego, ellos intentaron Got Milk y las ventas estaban como esta. Got Milk no se trata de la productividad. De hecho, se enfocó en la absence de la productividad. Pero el mejor ejemplo de todo y uno de los grandes trabajos de marketing que la universidad ha ever visto es Nike. Remember, Nike sells a commodity. They sell shoes. Y, cuando te crees de Nike, te sientes algo diferente de una compañía de la empresa. En su negocio, como tú sabes, no te hablas de los productos. No te hablas de los aerosolos y por qué no te hablas de los aerosolos. ¿Qué es Nike? En su negocio. Y, cuando llegamos aquí, Apple just fired their agency. We were doing a competition with 23 agencies that, you know, four years from now, would have picked one. And we blew that up and we hired Shite, the ad agency that I was fortunate enough to work with years ago. We created some award-winning work including the commercial voted the best ad ever made in 1984 by advertising professionals. And we started working about eight weeks ago and the question we asked was, our customers want to know who is Apple and what is it that we stand for? Where do we fit in this world? And what we're about isn't making boxes for people to get their jobs done. Although we do that well. We do that better than almost anybody in some cases. But Apple's about something more than that. Apple at the core, its core value is that we believe that people with passion can change the world for the better. That's what we believe. And we've had the opportunity to work with people like that. We've had an opportunity to work with people like you, with software developers, with customers who have done it in some big and some small ways. And we believe that in this world. People can change it for the better. And that those people that are crazy enough to think they can change the world are the ones that actually do. And so what we're going to do in our first brand marketing campaign in several years is to get back to that core value. A lot of things have changed. The market's a totally different place than it was a decade ago. And Apple's totally different. And Apple's place in it is totally different. And believe me, the products and the distribution strategy and the manufacturing are totally different. And we understand that. but values and core values those things shouldn't change. Esto me lleva a la segunda estrategia de posicionamiento de marca que es la definición de tu cliente ideal y qué es lo que quieres que tu cliente ideal escuche de tu marca. Ya has definido en la primera estrategia los valores de tu marca. Ya sabes qué es lo que quieres. Ahora debes empaquetarlo en un mensaje comunicacional que resuene con la cosmovisión de tu potencial cliente. Para esto es importante ser empático. Trata de ponerte en los zapatos de tu cliente ideal y de observar el mundo desde su cosmovisión. Generalmente los consumidores tendemos a tomar decisiones de compra por millones de razones. Cada uno de nosotros es un ser distinto y tenemos nuestras propias razones para hacer lo que hacemos. De todas formas por temas de posicionamiento podemos clasificar estas decisiones en tres categorías. La primera categoría es la más obvia. Es la relación calidad-precio. Si es que tú tienes un producto de buena calidad que yo necesito y está a un buen precio pues tendemos a comprarlo. Para posicionarte con esta categoría es importante tener un buen sistema de distribución y de comercialización. Es decir si es que yo veo tu producto varias veces en los lugares donde yo compro pues probablemente se me va a quedar en la mente y eventualmente con el tiempo se podrá posicionar. De todas formas esta no es una categoría recomendable para la mayoría de productos ya que es lo que todo el mundo hace. Esto nos lleva a la segunda categoría distintividad y especialización. Esta categoría también es bastante obvia. Si es que yo necesito por ejemplo una cirugía de corazón no me voy a ir donde el médico general sino donde el especialista. Lo mismo pasa con todas las empresas. Si es que tú necesitas algo altamente especializado es más fácil encontrar la empresa que lo hace y que se te quede posicionada en la mente ya que se dedique exclusivamente a esto. En este sentido esta es una de las categorías que se utilizaba mucho hace unos 20 o 30 años y que sigue teniendo validez ahora. Probablemente puedes usarla también. Sin embargo la más efectiva en la área digital es probablemente la siguiente. Tercero el estatus. Este es un tema que requiere un video aparte. Se ha estudiado mucho en especial en psicología del consumidor y tiene que ver en cómo un producto o servicio ayuda a reforzar o a cambiar un estatus sea el estatus en el que quieres estar o sea un estatus aspiracional. Y para esto es importante que cuando identifiquemos al consumidor ideal veamos cómo nuestro producto o servicio al nivel emocional le ayuda a mantener su estatus o a elevar su estatus. Una vez que hayamos definido nuestro mensaje comunicacional dentro de estas categorías hacia nuestro cliente ideal es hora de implementar la tercera estrategia que probablemente es la razón por la que empezaste a ver este video y es cómo comunicarlo cómo difundirlo. Si no tienes mucho presupuesto publicitario una de las mejores formas de difundir tu mensaje comunicacional es de forma horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Con el boca a boca. Sí, a pesar de que estamos en la era digital en la era de la publicidad y en la era de las redes sociales el boca a boca sea en las redes sociales o sea fuera de ellas sigue siendo una de las mejores formas de posicionar una marca. Para que el boca a boca ayude a posicionar tu marca es importante que tengas al menos dos cosas. La una es que el producto o servicio debe dar el efecto wow debe dejar gratamente sorprendido a tu cliente ideal y la segunda es que debes tener un sistema de referidos que sea activo que sea consciente. Para mejorar la difusión de tu mensaje comunicacional y por ende ayudarte a posicionar te dejo dos recursos adicionales en la descripción. Uno es cómo crear un sistema de referidos y dos tiene que ver con cómo hacer que tu mensaje comunicacional sea más contagioso. Entiendo que para posicionar una marca no basta simplemente ver un video de YouTube con tres estrategias o leerte un libro acerca del posicionamiento. Es algo que debes hacerlo equivocarte y volverlo a hacer. Pero recuerda todo está en los fundamentos de la marca. ¿En qué valores quieres comunicar? ¿Cuál es tu cliente ideal? ¿Y cómo haces para que tu cliente que ya compre de ti te ayude recomendando o refiriendo tu producto? Si logras eso has logrado más de la mitad de la batalla. En las palabras del mismo Steve Jobs este es un mundo muy complicado con mucho ruido y ninguna empresa va a poder lograr que recuerde mucho de ella en especial las empresas que no tienen mucho presupuesto publicitario. Así que debemos ser muy específicos acerca de lo que queremos comunicar y esa especificidad tiene que ver con valores. Define tus valores define por qué un potencial cliente debería comprarte a ti y no a la competencia desde su cosmovisión y habrás logrado implementar la primera estrategia de posicionamiento de marca. Si crees que esta información fue de valor te invito a que nos des un like y que compartas este video con personas que crees que puedan beneficiarse de él. Adicionalmente te invito a que te suscribas a este canal y nos dejes saber tus preguntas comentarios e inquietudes que nosotros estamos acá para ayudar así que hasta una próxima ocasión. ¡Gracias!